Se viene el Super Bowl y no sabes que hacer Chécate a estos pinches nachos mamalones Mamalones Lo primero que vamos a hacer es poner a dorar chorizo en un sartén Y vamos a tomar unos chicharrones de estos tan famosos Y los ponemos en la licuadora para que se procesen A esa va a ser nuestra base de la receta compadre Le vamos a llamar el chichavín Los ponemos a dorar un rato junto con el aceite compadre Y vamos a dejarle caer una lata de frijoles tejanos Que le da un sabor espectacular Ve nada más que chulada compadre Ojalá pudieran oler esta receta que está dando un toque especial Mientras tanto vamos a preparar un guacamolito compadre con chiltepín Para que tenga el toque picoso Y vamos montando en un plato Le ponemos el aguacate en medio compadre Y hacemos una banderita de pico de gallo Que queda espectacular Alrededor de eso todos los machos que tengas en la bolsa compadre Una salsita de queso que preparamos en el video anterior Déjale caer sin miedo la salsa de queso Sin caciquear compadre Tú échale el queso que quieras compadre Y después de esto el chile vin también compadre Atázcale sin miedo como quiera Ahí te voy San Pedro El colesterol es lo menos importante en esta receta Un 16 de cremita Y por si fuera poco compadre Unos chitos Flammy Hot Los partimos muy muy bien Y la dejamos caer ahí tantito como si fuera sal compadre Ve nada más que chulada Ay papá ya me dieron ganas de comer otra vez señores No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Para más recetas espectaculares y fat Puras recetas fan ¡Ánimo señor!